hola a todos hoy voy a preparar una receta sencilla y muy fácil de preparar torta de manzana comemos dos manzanas le retiramos la piel de igual manera le vamos a retirar el corazón y las semillas y vamos a trocear en cuadros no tan menudita o algo al gusto de ustedes es bueno que en la torta nos salgan esos pedacitos de manzana aquí en el canal tengo también más recetas de manzana de melocotón con coco de zapallo o calabacín son recetas fáciles y sencillas son recetas caseras así en estos cuadros nos debe quedar o a mi gusto lo separo en una bol utilizo medio limón es con el fin de que mientras se prepare la otra mezcla no se nos ponga negra mezclamos en una bol agregamos 2 huevos 4 cucharadas de azúcar una cucharada de esencia vainilla media cucharadita de canela molida un cuarto de cucharadita nuez moscada cucharadita y media de polvo para hornear batimos bien ya lo tendríamos 4 cucharadas de aceite mezclamos 200 gramos 2 cucharadas de harina de trigo vamos agregando y vamos mezclando 6 cucharadas de yogur así no debe quedar cremosito una pizquita de sal cremosito no debe quedar agregamos la manzana mezclamos bien espero que les guste receta fácil y sencilla de preparar si les gustó o les gusta este vídeo esta receta los invito para que le den un like se suscriban dale campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los vídeos que voy a estar subiendo en una sartén un chorro de aceite y la engrasamos bien por todas partes agregamos el contenido emparejamos y vamos a llevar a la estufa a fuego bajo por 60 minutos confirmamos de que esté seca en la parte de arriba y procedemos a darle la vuelta un plato ya engrasado con aceite le damos la vuelta miren qué belleza mire la manzana como se ve cuadramos los bordes tapamos la dejamos aproximadamente de 15 a 20 minutos y miren el resultado ahora sigue lo mejor como siempre lo digo a servirlo a degustarlo y hasta la próxima que dios les bendiga y 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